La semana pasada el presidente López Obrador anuncia que después del proceso de licitación para la construcción de la refinería Dos Bocas, que es la obra de infraestructura más importante de su sexenio, y ya dijimos por qué es más importante, lo es porque es la columna vertebral la construcción de esa refinería de un programa que significa construir la nueva, más reparar las seis que existen, las seis refinerías, y con eso darle autosuficiencia en el año 2022 a nuestro país en la producción de gasolinas, con la idea de dejar de comprar gasolinas o dejar de importar la mayoría de las gasolinas a los Estados Unidos y en el extranjero y producir aquí la mayoría de las gasolinas, y con ello en el 2022 tener autosuficiencia y con ello que bajen los precios de la gasolina, ese es el proyecto a largo plazo, ¿correcto? Bueno, para eso hay que construir la importante, la refinería importante que es Dos Bocas. El presidente la semana pasada, después del proceso de licitación al que se invitó a cuatro empresas de las que se habló maravillas, el presidente dijo, se declara desierta la licitación porque las empresas nos querían cobrar más caro y se iban a tardar más tiempo y nosotros tenemos prisa. Entonces ya no la va a construir la empresa privada, las va a construir la refinería, las va a construir el gobierno y lo va a hacer por administración y va a costar 8 mil millones de dólares y en mayo del 2022 se las estamos entregando. ¿Qué generó esto? Esto generó reacciones, aquí lo comentamos el jueves pasado, pero para recuperarlo, lo que se dijo la semana pasada, pues básicamente las calificadoras, las famosísimas calificadoras y también algunos grupos financieros dieron su opinión al anuncio presidencial. ¿Y cuál fue la opinión? La criticaron. Criticaron la decisión del presidente porque desde su punto de vista lo anunciado por el presidente es una aventura que no tiene sustento ni técnico ni económico, es decir, si las empresas especialistas le estaban diciendo al presidente, señor presidente, esa obra no se puede hacer cuando usted dice como usted dice, pues sencillamente no se puede hacer y entonces no le entramos. Entonces, ¿cómo por qué el gobierno si la iba a poder hacer? Pemex, como ya dijimos, tiene una gran deuda y quienes tienen los papeles de deuda o quienes son acreedores de Pemex dijeron, a ver, a ver, momento, ¿de qué está hablando el presidente? De por sí la empresa tiene problemas económicos, financieros muy graves y encima le van a echar este asunto de la construcción de la refinería Dos Bocas. Entonces, al anuncio de la semana pasada, esto le complicó el escenario a Pemex y al gobierno y por tanto, pues salieron todos, las secretarias de salud como decía, hoy no, lo que hace esta mañana el presidente es como presentarles un seguro, como una póliza de seguro a las calificadoras y les dice, a ver, acabo de sentarme a platicar aquí con los señores banqueros y nos acaban de prestar una lana, ocho mil millones de dólares, que es lo que cuesta la refinería, que no nos la vamos a gastar, pero por si fuera necesario y hubiera algún problema, entonces sí lo vamos a usar y ahí está la lana. ¿Esperando qué? Esperando que la reacción sea que las calificadoras digan, bueno, ok, pues ya hay un respaldo financiero y venga, vamos a hacer, vamos a darle una calificación buena a Pemex. Eso está por verse. El problema radica en que si alguien le puso un ingrediente de desconfianza a este asunto fue el propio presidente y voy a explicar por qué. Voy a compartir con ustedes este video y es la recuperación de dos momentos distintos. Otra vez es un ejercicio de contraste de algo que el presidente ha dicho sobre la refinería de Dos Bocas. Primero, hablando de la importancia de contratar empresas con experiencia para que se hicieran cargo del proyecto y luego, en ese mismo momento, diciendo por qué Pemex no podía, no, por qué Pemex no podía construir las refinerías, por qué no era correcto que Pemex le entrara a ese tema y después diciendo que Pemex le va a entrar al tema. A ver, vamos a escuchar, dos momentos distintos, ¿eh? Son dos conferencias de prensa distintos, las dos en este año. El presidente López Obrador hablando del mismo tema y lo escuchamos y lo vemos. Necesitamos la refinería y no hay la experiencia suficiente en las empresas mexicanas. No se hizo una refinería desde hace 40 años en el país. Entonces, ¿qué empresa tiene experiencia en construir refinerías? Estas cuatro grandes empresas que estamos convocando, pues recientemente han hecho refinerías. Cada una de ellas, lo dije y lo repito, ha hecho más de 100 refinerías. Hay una de ellas que ha construido más de 200 refinerías en el mundo. La situación se declara desierta porque estaban pidiendo mucho. Se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo se va a construir la refinería. Para que salga en tiempo y con este presupuesto necesitamos hacerla nosotros. La encargada del proyecto, la responsable del proyecto va a ser Rocío Nal. Inicia la construcción el día 2 de junio. Se van a crear 100 mil empleos en la construcción y va a estar terminada para mayo del 2022. Me canso ganso. Bueno, pues esto es básicamente y no es lo único, pero esto es básicamente lo que le ha generado al proyecto de Dos Bocas, le ha generado esta incertidumbre, esta duración duda si realmente el gobierno va a poder o no con el proyecto y las implicaciones económicas que va a tener para Pemex. ¿Por qué? Pues porque el propio presidente habló de eso. Primero dijo Pemex no ha construido una refinería en 40 años y no tenemos la experiencia, no tienen la experiencia. Y después dijo Pemex va a construir y hay talleres y la vamos a construir nosotros. En menos de dos meses ha sido una posición cambiante, distinta con este tema. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, el presidente no hemos visto con detalle, pero dijo en la mañana, es le quitamos a, le quitamos carga fiscal a Pemex, es decir, Pemex deja de darle dinero al gobierno para que pueda estar un poquito más libre para respirar y refinanciar su deuda. ¿Correcto? Bueno, porque ahora tiene que construir dos bocas, ¿no? Pero entonces se deja un hueco, hay un hueco, el gobierno tiene un hueco, si ese dinero ya no va a entrar por Pemex, entonces ¿por dónde va a entrar? Y el presidente ha dicho esta mañana que tenemos otra vez, no dijo que la economía va a requete bien, pero dijo tenemos finanzas sanas, hay buena recaudación, está baja la inflación, este, y hay muchos ahorros, dijo de, por ejemplo, del combate al huachicol, de lo que ya no se roban, este, de gasolina, los delincuentes, eso entra a las finanzas, de ya no gastamos en aviones, ya no gastamos. El problema es que cada vez que el presidente habla de cómo corregir o de dónde se está obteniendo recursos extraordinarios, siempre habla de los ahorros y la pregunta, mejor dicho, no el problema, la pregunta es ¿de qué tamaño son los ahorros? Porque ojalá fuera de alcanzar a todos los ahorros y tal como el presidente lo ha planteado, es casi, casi como que los ahorros son tantos o se roban tanto, tanto, tanto dinero que ya lo están recuperando, que hay para eso y para más, lo ha dicho, el asunto es que ahora se cumpla. Gracias.